Hola a todos, soy Reni y hoy vamos a unboxingar otra cosa que me ha llegado, con la cual pues pretendo librarme de esto, la cual pues no ha salido especialmente cara, que abra el cuchillo de los unboxings, a ver por donde se abre esto, como que por aquí, no sé si en el título habré puesto lo que es, si lo he puesto es estúpido que haga tanta sorpresa, pero si no lo he puesto pues aún seguiréis en vilo, joder tío que difícil es abrir esto, a ver, voy a abrir otra por aquí lo bueno es que esto creo que no tiene cables que cortar hostia, pero me estoy liando, como coño está abierto esto, o sea, como coño está hecho esta caja mira que no me suelen dar problema, pero vale, por algún motivo se ha cortado el vídeo, pero bueno, ya hemos vuelto a la carga hostia, a ver, un minuto, oh, lo logré, toma, para ti esto está por aquí, es de Newer también, como el micro eh, vale, adiós oh, por fin, toma, para ti también, todo tuyo a ver, por donde se abre esto, por aquí pues sí, es lo que os imagináis si no lo he puesto en el título y, perdón, si tapaba el audio y todo eso ya digo, cuesta un poco hacer el unboxing y a la vez esto ostras, esto me lo han regalado, creo creo que me han hecho un regalo, compañero sí, porque yo lo que he comprado ha sido esto y me han regalado el popfilter, si no me equivoco, porque esto no lo he pedido o me lo han regalado o se han equivocado jeje, igualmente estupendo así que vamos a ver, bueno, voy a abrirlo y lo instalo y sigo si sé instalarlo, por supuesto, porque todo es cuestión de de que sepa, ¿no? a ver si no me lo cargo, por supuesto sería otro inconveniente para añadir wow me lo esperaba más grande, te voy a decirlo no sé hasta qué punto es ah, vale es que hay otra pieza debajo aquí hay otra pieza y creo que hay otra más sí venga, sal aquí estaría eso sería lo que encaja vale y luego estaría el popfilter wow ¿qué sería esto? me vi en China Chinatown vale, a ver sale aquí joder, tío es difícil, ¿vale? perdonadme madre mía ¿queda algo? sal salió vale, pero lo que quedaba era el pegatino pues ya está vamos a instalarlo y vemos cómo queda bueno, pues al final del día se quedaría algo así o sea, lo tengo que ajustar obviamente para que se quede como quiero, ¿no? pero es esto, ¿vale? y me libro ya de la botella de la muerte y las cosas que le acompañan así que espero que os haya gustado y servido abajo tenéis los links del producto nada un saludo